Muy bien, princesa. Ya, a ver, la clase, como dices compañeros, se trata de anglos. Mira, escuche, hijitos, escuche, escuche nomás, escuche nomás papito lindo. Mira, tengo aquí un segmento y otro segmento aquí encimita. Y mira, escúchame, es como si fuera una laptop. Cuando se abre la laptop, la abertura se llama ángulo. ¿Cuál es la abertura? Mira, te voy a explicar. Un ratito, no, hijito, no, perdona papito. Esta abertura que estoy pintando, ese es el ángulo, ese es el ángulo. Ya, muy bien papá. Esa abertura se llama ángulo. Ángulo, correcto, ya, ahí nomás la broma, ahí nomás, ahí nomás la broma. Ya, hijito, ya, 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 papito, ya, ya. Más fácil va a ser, ya. No necesariamente, princesita, ya. Ahora, escúchame. Tiene siempre aquí al centro el punto O. Ahora, aquí es cualquier letra, puede ser la letra A o también la letra B. Claro, mira, bien. No, ya no, Samuel, ya no, Samuelito, ya no. A ver, mira lo que dice el ejercicio, escúchame aquí. Del gráfico calcula la medida del ángulo B a D. Ya. Ahora, voy a pintar lo que dice, mira, mira, el ángulo B a D. El ángulo B a D es este de aquí. B a D. Ahí está. Recuerda que ángulo es abertura. Ahora, entonces, la abertura del ángulo B a D es este de acá, este que estoy pintando, este. Ya, a ver, a ver, hacha, la abertura, lo voy a pintar más delgadito, muy grueso. Esta abertura, ¿ok? Ya. Ahora, entonces, se responde así, el ángulo, así se llama, el ángulo B a D tiene la siguiente abertura. ¿Cómo encuentro, a ver, cómo encuentro la abertura de B a D? Correcto, te ganaste tu mérito. ¿Qué vas a sumar? Ya, Renata también ganó su mérito. Ok, ya. Agenda Renata, agenda Vidaid. Ya, a ver. Mía. Suma Mía y te ganas tu mérito. Suma Mía. Mía, 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 Suma y te ganas tu mérito. Ya, ahorita vamos a Sandoval, ahorita vamos a dar oportunidad a todos. Muy bien. Ya, ahorita vamos a dar oportunidad a todos. Listo, ya se ha contado. Es seis, ya, mamachita. Muy bien, ganachita. Ya. Vamos, Mía, para los días, hijita. Ya. Vamos, Mía, ¿cuánto es? Ya. Nicole. Muy bien, Nicole. Tráeme tu agenda. Te ha ganado tu mérito. Tío. A ver, hijitos. Vamos a trabajar con colorcito. Vamos a pintar. Mira. Calcule el ángulo de AC. Voy a pintar. Ese ángulo de AC es esta abertura. Eso voy a hallar. Ya, píntalo, por favor. Píntalo, píntalo, píntalo. No me digas nada. Esto voy a hallar. Como no sabemos, se coloca la letra X. Ya. Ahora, hay un dato interesante aquí. Mira. Está hablando de ángulo recto. El ángulo recto tiene 90 grados. Entonces. Ya. Ya. Mira. A ver, a ver. Ya, hijito. Ya, ya, ya. Toda esta abertura vale 90. Y honestamente, Camilita. ¿Por qué dices esto, mamita? Es un cuadrado. Aquí es un cuadrado. ¿Ve? Todo vale 90. Aquí lo dice. Mira. A ver, escúchame. Entonces, X va a ser la resta de 90 menos 47. Ya. Ya. 43. Ya. La primera en decir ha sido Camila. Ya. Camilita, todos han ganado. Trae tu agenda, mi reina. 90 menos 47. Ya. Copie. En el ejercicio anterior, habíamos aprendido una palabrita del ángulo recto, que vale 90 grados. Aquí hay una nueva palabra. Ya no. Eso vale 180 grados. No. No hable, no hable. Me van a hacer, estoy interrumpiendo. A ver. El ángulo A, B, es este de acá. O sea, todo esto de aquí, vale 180. Ya. Parece un arcoíris. Entonces, la forma de resolver es como una ecuación. Ya. A ver, ¿cómo? Un ratito. Acá un error. La forma de resolver es así. A más 32 más 75. Alpa se llama, papito. Es igual a 180. Ya. Ahí nomás hace, hijito. Ya no estés hablando. Ya. Ahora sí, Lía Montes, para tu mérito. Súmalo acá, hijito. Ya. Ahorita le vamos a cerrar la cortina. A ver, mueve tu carpeta, si no, papito. Mueve tu carpeta para que veas. Ya. Adriano. Ya. Ahí ves, hijito. Ya. Suma, hijito. ¿A qué? Abre la... No, ahí nomás, hijita, déjalo. Muy bien, campeón. Te ganaste tu mérito. Listo. Ya. Seguimos, Elian. El 107, ¿cómo pasa al otro lado, Elian? Ya. Renata, tu demérito por estar interrumpiendo. Ya. Sienta, hijito. Ya. A ver, amiguita, ¿te ha soplado tu amiga? Réstalo y te ganas tu mérito, Eliana. Ya. Eliana. Ya, perdón, te he visto. Con cariño te he dicho. Pero si no te gusta, perdóname, perdóname. Ya. Eliana, réstalo y vas a tener tu mérito. Ya. Samuelito, lo estoy dejando ya para que no tenga mérito, ¿no? Así lo voy a hacer, ¿no? Ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 73. Muy bien. Te ganaste tu mérito. Ayadito. Ey. Aquí hay un pequeño secretito. Si tú miras bien, a esta altura hay un cuadrado. Ya. Ajá. Ese cuadrado, no hay nomás, deja, papá. Tengo este cuadrado. Que eso vale 90 grados. Entonces, escúchame, escúchame. Aquí te está pidiendo, a ver, mucha atención, hijito. Calcula la medida del ángulo COD. Voy a pintar. Este de acá me está pidiendo. Entonces, eso será X. Porque es lo que voy a encontrar, lo voy a buscar. Este será X. Ahora, ey, escucha, mijito lindo. Escucha, escucha. Aquí también, se supone que hay un cuadrado. Se supone que todo esto también vale 90. De nadie, Samuel. De nadie, Samuel. Ahora, X voy a encontrar, restando. No, 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 no me hablen, no me hablen, no me hablen. Seguimos con las ofertas. Te toca, tesorito, a ti. Te toca, precioso. Ella ya tiene su mérito. Sí, hijita linda. Ya. ¿Cómo encuentro el valor de X? No se meta. No se... No. Renata, ¿cómo encuentro el valor de X? No. Samuel. Menos 90. Casi, casi. Y bien. Casi, casi. Lían Sandoval. Mira. 90 menos... 36. Muy bien, hijito. Trae tu agenda. 90 menos 36. Ya. Este... Raquel, réstalo y te ganas tu mérito. Ya, no, no le dejen. Ya, ya. Raquelita, réstalo y te ganas tu mérito. Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto? 53. No, no es 53. Ya. Le toca a Nicole. 54. Ahora sí. Trae tu agenda, hija. Atentos. El ángulo A o C. Es esta abertura. A o C. Es esto, ¿ah? Esto. Lo que estoy pintando. ¿Está bien? Ya. Esa abertura, ¿cuánto vale? Ay, Dios. 60. Ya. Ahora escucha. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás, princesita. Ahí nomás. Ya. Calcula la medida de B o C. Voy a pintar B o C. Esto de aquí. Ya. Ahí nomás, papito. No hable, papito. Porque si no, vas a quitar sus méritos algunos. Ya. Y aquí vamos a colocar la variable X. Ok. Ya. A ver. Ali ya sopló, ya lo dijo, pero a ver si da cuenta. ¿Dónde me quedé? Le toca a Valentín. Valentín, ¿cómo encuentro el valor de X? Restando, ¿qué resto? 60 menos 27. Muy bien, Valentín. Te ganaste tu mérito. Ya. Te dejó fácil, amiga Ibanita. Resta y te ganas tu mérito. Resta y te ganas tu mérito. Sale 33. Trae tu agente aquí. Ya. Ey, pané, no me estás jugando. Te queda la agente, papá. Te queda la agente. Ya. Listo. Continuamos. Le va a tocar a Mateo. Ya. Ya copiaron. Todos. A ver. Miren lo que dice aquí. Atento, hijito lindo. Medida del ángulo A o C, 120. Ya. El ángulo A o C es este de acá que estoy pintando. Ya. No interrumpan, no interrumpan. Déjenle ganar su mérito. Ese ángulo que estoy pintando vale 100. Muy bien. Ya. Nos está pidiendo, amigo gatito, calcular B o C. Voy a pintar. B o C es este. Ese sería la variable X. Ya. Listo. Amiguito, este, Mateo, ¿cómo encuentro X? Muy bien. Te ganaste tu mérito. Trae tu agenda. Ya. Yair, te lo dejó fácil, hijo. Yair. Resta y te ganas tu mérito. Ya. No, con restar mala. Una respuesta. No, ya no, papito, ya no, porque se está quedando acá, ya no tiene más. Nuevamente. Si. No, ya no. Si. Si, si. Si, si. Si, 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 si. Ya Listo Ya Anda nomás Vuelve rápido Anda nomás No, no, no No puedo comprar Anda, vuelve rápido A ver Ya Ya Después papá, después, después Ya, listo Me he quedado en Mira, le va a tocar a mía Listo, vamos con ejercicio 7 Ey, atentos Ya Miren lo que dice De gráfico a o de A o de vale 164 Ya A ver A o de Ya, entonces Todo esto Vale 164 Ya Atento, por favor Hijitos lindos Todo eso vale 164 Ahora Miren lo que está pidiendo Calcular B o C Voy a dibujar B o C Esto de acá A Si Bien A A De la vida linda.